Acá en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturónico y asiento A tu beba y el labio por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no se le tuve que comparar Porque las tenías con su Y acá el marico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Chore, azule y esquílate Y se me tira que me mate Chore, azule y esquílate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire hola para la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Me dejo en la sepultura Con altura Vamos Vamos